Que importa lo que digan de mi La quiero mientras Dios me la conceda Que importa que me digan que es muy falsa La quise y la quiero todavía Si acaso no pudiera estar contento Allá donde se encuentran tus caricias Yo fuera hasta la gloria de los santos Ahí te encontraría muy tranquila Música Las sombras de los árboles ya crecen De aquellas tres ramitas que siempre Un día llegarán hasta las nubes Ahí te entregarán tus flores Si acaso un día con otro tú me miras Espérame que un día regresaré Entonces amorcito de mi vida Contigo nuevamente yo estaré Música En las sombras de los árboles ya crecen De aquellas tres ramitas que siempre Un día llegarán hasta las nubes Ahí te entregarán tus flores Si acaso un día con otro tú me miras Si acaso un día con otro tú me miras Espérame que un día regresaré Entonces amorcito de mi vida Contigo nuevamente yo estaré Música 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 Música